bienvenidos a este su vídeo en esta su pequeña página el día de hoy primero de abril del 2023 nos encontramos en la casa del mayor tío pablo natividad y tía ericela hernández que van a llevar a cabo el gasto de del mayor del alcalde entonces vamos a estar aquí viendo porque hoy se va a amarrar la palma y vamos a ver cómo es que se lleva a cabo esta tradición en la comunidad de san bernardo mixtepec y ahorita ya nos encontramos en su casa y aquí estamos viendo que ya están cortando y esta tía neva torteando a todo lo que da y le trajeron su mezcal vamos a pasar a su casa a verla podemos pasar tiempo estamos bien está en la palma estábamos a ayudar a amarrar y aquí ya de este lado pues como les comenté están torteando o preparando tortillas más bien dicho también de este lado está la amiga gladis y aquí buenos días y ya está aquí ayudando a voltear las tortillas las tortillas para que para que para que para que no se quema en lo que la amiga gladis aplasta para que la amiga gladis aplasta para que la amiga gladis a a toda máquina a toda máquina ajá si no o que ya se cansó ya se cansó la máquina ya se cansó la mano ya y aquí ya está el teanate de tortillas miren llenito un ratito lo llenaron aquí ya está este aquí ya está este unas tortillotas bien chulas que saca son buenas son buenas son buenas son buenas ¿te gustas o no? si ahorita probamos una jaja aquí ya está la tortillota a la medida del teanate a la medida del teanate y pues ahorita vamos a ir a donde están preparando el puerco y pues de este lado ya van a estar montando los cuches loncho aquí ya está el tío Evodio aquí estamos pelando la cuchara la cucha están pelando de este lado aquí ya está la carne ahí está Diana la mesera aquí está Rubio y ya están pasando el almuerzo ¡No! muy bien y ya está no le marcaste un poco ¿ya? aquí está la cabeza del puerco lasanque no sé si van a hacer relleno pero luego hacen relleno José, ¿qué dijiste? A ver, dilo. Ha llegado el pan, el rico pan de tu Nacho. Buenos días. Aquí están los canastos. ¿Son canastos? Canastos de pan. ¿Dónde me aguantaste? ¿Dónde me aguantaste? ¿Quedamos ayer o no, güey? Pues sí, pero no me aguantaste. ¿Dónde vas, Pablo? Han llegado estos pequeños canastos de pan que van a utilizar en estos días para los desayunos porque el chocolate y el atole y el pan no puede hacer falta en las fiestas tradicionales de Oaxaca. Este es un pequeño canastito. ¡Vamos! Este son los pequeños canastos de pan. Los canastitos. Los canastitos. Los canastitos. Los canastitos pequeñitos. ¿Ya dejaron? Ajá. ¿Eres despertó este? ¡Pah! ¡Sí! El despertante. Bueno, pues vamos a acompañar aquí a Tieneva, a Diana, que van a ir al molino a moler para la cegueza. Entonces, acompáñenos aquí. Les enseño cómo va a Diana. Toda una molinera experta. ¡Ah! ¡Sí! Ahí va el recaudo, el tomate, todo. Lo creo que el molino no nos queda lejos. Una vista de Zámber, desde el barrio El Cerrito. Ahí está el templo católico. Buenos días. Buenos días. Esto es Zámber. Aquí también los vecinos ayudan aquí a a tortear porque por ejemplo aquí Tiaguda hizo el favor diera termas y aquí en su casa está torteando es una unión en equipo gracias y aquí todos se ayudan porque así es la costumbre pues vamos a poner la prueba bueno nos alejamos porque ponemos muy nervios aquí venimos al molino aquí de margarita laica 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 y el tomate al último no también se lo revuelvo la cocinera tía neva y su ayudante diana y la molinera y la molinera y ya yo grabando para que salga un rico y delicioso cegueza no mole para que vean aquí que le echaron tomatito chile cebolla comino comino todo orégano tomillo de de la receta secreta por favor y ya de vecinos tenemos a tiaguda que la vamos a ir a exhibir nuevamente tía y desde acá estoy amenazando a tiaguda y desde aquí desde ahí veo tu me vas a ir jajajaja 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 pero mira unos cortitos está haciendo como lo van moliendo como lo van moliendo ya huele rico aquí vemos los ruidos jajajaja 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 La pastita más bien Aquí Diana Diana es la ayudante Diana es la ayudante de cocina Contrataciones al siguiente número Aquí también huele maíz Sí, maíz En el barrio El Cerrito Se a menos termina, mira Se molesta Ya terminé aquí la molienda Todos los sábados por dos semanas Ocho sábados Ah bueno No me va a decir Ya se terminó aquí de moler Ya va a estar agarrando el último El chilito El chilito Porque todo se va a ocupar Diana tu cubeta Si no, ahorita se nos olvida Ahí está, ya quedó La vaso Nos vamos Que siga la trabajación Sí, que siga la trabajación Para echarle ahorita la tragazón Dale pues Dale pues Nos dejan las de El molino Sí, por tramitos Aquí está Por eso digo No, no salen bien ¿Cómo? Sí, ¿no? Aquí ya está todo preparado Aquí ya está la tía Porcionando su carne Ajá, muy inspirada Con la canción y todo Sí, ¿no? Dije, algo está Aquí la tía pensando Ya está haciendo las porciones Ya, ¿eh? ¿Pero ahora? ¿Pero ahora, guastillas? ¿Pero ahora? Y aquí siguen con las tripas Ahí me dijo que yo la voy a echar ceniza De mi modo de favor Ajá Las comemos Haciendo, limpiando las tripas Así para que salga bonita Aquí está Tú eres una topila, ¿verdad? ¿Y la otra? En su casa Exhibida Ya la dejaste No, es que aquí deben de estar las dos topilas Según la tradición Las dos topilas Pero el día de hoy No más está una Conquista el tío Que está haciendo los Las La porción de la carne A la vez Ya el primer Ahorita están clayuritos Ahorita que se caliente más el aceite Ya lo eché y ya salen los Chicharrones Ay, claro Ay, claro Ya se pasa el viejo Todo se va a sacar ¿Eh? Todo ya Ya me regalas a los biches Porque ya está subiendo la espuma, ¿verdad? Ajá Ya en este lado Está tío Julio aquí ayudando No, este Mira Este Toma aquí Toma aquí Toma aquí Sí 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 Y ya Aquí está el topil Del mayor Los topiles aquí deben de estar ayudando Y todo Pero El día de hoy No más nos encontramos con uno Ya van a sacar los views Bueno, primero Ahora lo van a bajar Esto ya lo bajaron Y ahora aquí ya lo van a sacar Pablo ¿Qué tal? ¿Te traes un traste a pesar de manteca? Claro Le van a sacar los views Ahí están bien doraditos Ahí es este es el chano rapidito salieron los viushes ¡Ven! ¡Ay! Aquí está el... Esta pala nos van este... A volver a Frey para que salga el chicharrón de aquí Debe estar al lado para los... ¿Qué tal salieron? ¿Cómo ve el punto? ¡Wow! ¿Salieron viendo? Pues... ¡Dale, señor! ¡Dale! ¡Agarra uno! Sí, ¿no? Ahorita que se enfríen, sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Esta de... Agarra uno para que ya no hables, dirá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, aquí está... ¿Qué es eso, sí? Que el cuero... ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí están preparando la sangre, dice la tía Dice la tía Aquí están tía Cheva, tía Niva, tía... Cebolla, chile La rellena, ¿no? La rellena La rellena Con moronga Con moronga La moronga La moronga Y quien va a ser la cocinera Pues aquí están las tías ya puestísimas para hacer la rellena La mera mera cocina La mera mera cocina Aquí está tía Margarita El pal Tendiendo las porciones Estos son los coditos Tía, ¿usted es codito? Aquí todos los vecinos Compadres, amistades Vienen a ayudar Para que esta tradición Celebración se pueda llevar a cabo Ya cortaron eso Lo están embolsando ¿Para dónde vas a llevar? pues abrimos aquí ya están haciendo las rellenas que ahorita van a hervir me has agarrado una gruesa como que te gustan los delgadones cuántos hay ha visto cosas que ahorita ya no se ven que cuando usted estaba así joven que en los mayores por ejemplo un poco más modernas ahorita aquí van a empezar a sacar los chicharrones aquí están los ayudantes del chicharrón ahí está el ayudante del chicharrón ahí está el ayudante del chicharrón ¿no? usted es el ayudante del chicharrón yo soy el ayudante de enderezar el cuero ¿o cómo lo viste? es el que desarruga el cuero es el que desarruga el cuero estírele, estírele, que se vea así un ratito ¿qué tal le jala? jajaja aquí todos echando un montón en un ratito ya quedó el chicharrón bien ahí está el chicharrón bien vamos a pérdida aquí y para qué pones el chicharrón aquí en toda esta a ver sí pan del pan todo el de arroz y este ¿cómo se llama? amarillo eso es amarillo amarillo pan de pascua pan de pascua pan de sabor pan de sabor Ok, ya está tía Rosy Este es el parto a mañana 2 de abril Tía Margarita ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Muy maravillosa ¿Usted tía Rosy? Mucho más de maravilla Mucho, mucho más de maravilla ¿Usted tía cómo está? Bien, gracias a Dios Igual, gracias a Dios, bien Ay, yo pensé que me iba a pegar la tía ¿Tú y Jets cómo estamos? Bien ¿Bien? También aquí está tía Mari Me comenta qué se llama, ¿verdad? Aquí está tía Mari Está tía Dolores ¿Cómo ves la situación tía? Bien Bien aquí Ayudando, ¿no? Sí, ayudando A Pablito para aquí ¿Todo salga bien? Sí, claro Ayudando Aquí siempre Todos vienen a ayudar Los familiares Amigos, sobrinos Compadres Para que este evento Se pueda realizar Aquí ya llega El Tejate El Tejate Dice, canso, usted me dice Estoy lo agano ¿Sí? ¿Sí? ¿O lo agano? No, por favor ¿Usted va a hacer el Tejate? ¿Usted va a hacer el Tejate? Sí Con su mamá Con su mamá Vamos a ver dónde van a poner el Los tambitos de masa Ahí llevan Masa Aquí la tía Ya va a empezar A hacer su Rico Tejate Tomas aquí Sus xícaras Todo listo Yoli ¡Veis! Ándale ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, me voy a dar Otro favorito Tengo, sin chocar ¿Ya está? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Pero ahorita, ¿no es? Sí, bueno Ah, se puede agarrar ¿Qué tapas? ¿Eh? ¿El no se lo traigo? Sí ¿Pero está calentita? Sí, sí Se lo traigo, ¿no? Ah, yo le llené ¿No? Eh, van a tener Ya, un poquito Pero aquí hay de esto ¿Está listo? 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 Seguir batiendo la masa de tejate Ahí sí son dos Aquí está uno Y aquí está otro Aquí está la topina llorando Aquí está la palma que se va a amarrar apenas Sí ¿Está listo? Sí ¿Está listo? Están cantando las tortillas Sí Aquí está el tío anotando Aquí estamos anotando todo lo que traen de tejate Sí ¿Para qué? Para que quede bien reportado Pues sí, porque cuando lo pidan ya Sí, ya está en la lista Ya está en la lista Saludos a todos Saludos a todos ¿Qué? 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 ¿Ruby? El tortillero Sí El ayudante ¿Qué? 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 La Lolita Vino a ver a A la celebración del mayor ¿Qué? 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 Y los invitados Yo esperando la palma para amarrar ¿Qué? ¿Qué? Están sacando aquí en tejate de pie Epifa ¿Cómo se llama acá? Amel ¿Epi-fa? Sí ¿Espera? La costumbre es condescender con el mezcalito. Para condescender, convivir y que salga buen tejado. Y la cerveza es el área de las tortillas. La flora. Aquí ya está saliendo el tejado. Ahí quedó. Sí, más, más. Por si alguien quiere venir a ayudar. A comer masa. No, a revolver masa. Esto que crees que nomás es venir a bajar por bachilleros. Se van a colgar hasta arriba. ¿Ya los van a borrar? ¿Con el cucho? ¿Con el cucho? ¿Quién es cucho? El marrano. El marrano, ¿no? ¿Qué tal está el buch? ¿Toni? ¿Qué tal está? No sé, no le he probado. La siento. Sí. Está bueno, está bueno. Ya los cocinó. Me respeto. Ahí está el señor. Padrino. ¿Quién es tu padrino? No, es tu padrino. Tu padrino, tu vecino. No, es tu padrino. No, es tu padrino. No, es tu padrino. No, es tu padrino. No. No, es tu padrino. No, es tu padrino. Ellos están hablando. Ellos están hablando. Cuidado, cuidado. Cuidado con la lumbra, eh. No pasa nada. No, 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 no. No, 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 no. Está chavo, ¿no? Está semilla, dijeron los dos. A ver, a ver. Les voy a esta... Les voy a presentar a las topilas. Gladys, una topila a Lore y la otra topila. No, dije Gladys y las otras dos topilas. Que ya están empezando a repartir tejate. Un rico tejate. ¿Qué tal está el tejate, tío? Sí. ¿Está rico? Ya están repartiendo el tejate. Vamos a ver cómo nos antoja, tío. Voy a dar la primer mordida. A ver, vamos a dar el pie. A ver, vamos a dar el pie. Hoy, este... Pues, festejando el día de Ramos. El día triunfal. Exacto. De la cuaresma. De la cuaresma. De la Semana Santa. De la Semana Santa. Exacto. Hoy es el día triunfal en que Jesús entró a Jerusalén. ¿Dónde? Hoy es el día en que Jesús entró a Jerusalén. No, mañana. ¿Mañana? Mañana. Hoy es víspera. Eso, hoy es víspera de que entró. Mañana es cuando entra al pueblo. Gracias. Víspera. Vamos aquí. Salud. Salud. Bueno, aquí está la vieja en su tejate. A ver, tía. Aquí una. Ahí está. Rico tejate. Estamos tomando rico tejate. ¿Cómo está, tía? Muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Saludos a mis sobrinas que están en el norte. Saludos, eh. Por favor, regresan los saludos. ¿Qué tal está el tejate, tía? ¿Recos? Está masísima. ¿Diana? Sí. Ya está. Más quiero nada. Más quiero. Tía Susi, ¿cómo está el tejate? Bien sabroso. ¿Sí? ¿Lo recomiendas? Sí. Por cierto. Sí. Aquí está la tía ya haciendo sus pedacitos. Ya lo freyeron, ¿verdad? No, va a pena. No voy a freír. Por eso es todo. Gracias. Aquí están las cocineras. ¿Pueden hacer sus ceguerzas? ¿Pueden hacer sus ceguerzas? Ya, ya tengo un ceguerzo. ¿Qué? Sí. Aquí está, tía Lisa. La cocinera estrella. Contrataciones Tierra Blanca. Avenida. No es Tierra Blanca. No. Es barrio La Guadalupe. Ay, perdón. Barrio La Guadalupe. Hay una capilla. Y cuando llegas al barrio ya huele a mole. Ja, 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 ja. Hola, Dadi. Hola, Dadi. Hola, Dadi. Hola, Dadi. Hola. Mi cuatía quería freírla. Sí. La rellena. Pero, así rapidito. Y aquí ya está la tía con su comida lista. Ah, chintroles. Ja, 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 ja. Le hace falta otro ratito, pero ya está aquí casi concluyendo. Una cocinera tradicional de acá de Zanberg. ¿Cómo está tía Lola? Aquí andamos llorando. Llorando, ¿verdad? Sí. Pero todo por una buena causa. Ja, ja, ja. ¿Sí? Claro. ¿Usted tía, cómo se siente? Bien. ¿Bien? Bien. Bien, acá con el humo también. Ja, ja, ja. Estás aquí con el humo. Es una buena causa que aguantar. Ja, ja, ja. Aquí está tía Juana. Pues saludos. Aquí está tía Neva haciendo... ¿Qué está haciendo tía? Comiendo limita y... En lo que llena el tambo, ¿sí? Ajá. Estamos agarrando agua. Y está la ayudante de la cocinera. Ajá. Lili. Y en este lado... Están lavando las sícaras. Gladys, ¿cómo vamos? Me estoy tomando pecado. Lore, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Pasando compromisos. Pasando compromisos. Pasando compromisos. Salud. Salud, tío. Y hay más. Ya menos van a amarrar la palma. Pa' que lo prueganes, pa' que lo pruebes. Eh... ¿Usted lo hizo? Sí, nosotros lo hacemos. ¿Y este? ¿Este? Vamos a ver. ¿Cómo está, maldito? ¿Cómo está? ¿Cómo están? No, está todo este. Está todo este. Este es para gente de sangre. ¿No falta? Pero ahorita tenemos la otra. La ligera. Tiene varios ambros que se explotaron. Inicio que va a preparar el tepache. Sí, así es. Ahí está la panela. A ver. Más en serio, traeme un poco de azúcar. ¿Ya viene? Es más rápido. Sí, es más rápido. Porque este es de mantezana. Sí, yo también. Y el agua. Este es el agua. Si no anda para allá y aquí ya le... A ver, traeme un cosadito para ahí y le ponemos aquí para mantezana. Y un matillo para ahí. Y el rito que es por ahí. Vamos a llegar. Vamos a despedazar estas piedras para que beba la gente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! No, bueno. ¡Ay, sí, mija! ¡La chila! ¡El cabllo! ¡Eh, no, ya! ¿Está, mamá? ¡Al heridio! ¡Está, sí, mamá! ¡Con eso, de todo amor vamos a agarrar lo que se ocupe y ya! ¡Aja! ya este me lo vas a ver negro dijo la señora jajaja traje una cerroita a tu inicio no ya no tomate señora no ahorita te acabe su jale si cuando termine su jale no te voy a regañar que por allí encontré un malmodiento ahorita jajaja que dices estoy acomodando la mesa más un poquito con la sombra ahorita nos arrimamos para allá preparado el tepache Dionisio el tepachero dale un chingaroso a quien? a la panela te aplico y yo por que? jejejeje por que tanta agresividad Dionisio un chingarazo no estoy para traerme un carnicito por ahí porfa ahí esta el puño un pescador lo vamos a mojar lo vamos a mojar y con eso de panela no mas? si ahorita vamos a probarlo porque le voy a agregar un poco de azúcar poco a poco lo vamos a probarlo es que ya traímos el concentrado de tepache desde julio de donde? hace del 2018 cuando lo fue de la Virgen de Guadaluca entonces hicimos el tepache y todavía hay este tepache este lo hicieron de panela mas negra este lo hicieron de panela mas negra mira ellos son de esa pide ojo y obeso y obeso y obeso y fueron los copiles a tercer rosa y fueron los copiles a tercer rosa ¡Aaah! no! no, no, no no, no, no 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 ya están los copiles a tercer rosa y gente es que esto de uno esto del otro rosa m recién rosa rosa y siguiente son un Cristo cristo as Cuando lo acabo, ya te lo enseño. Ya no me tomo el foto, ¿no? Ya no. Miren, más o menos yo quiero que no, no, al contrario. Miren, por eso se llama resplandor. Por eso se llama resplandor. Aquí están haciendo el resplandor. Te digo que sí, chingos, chingos, chingos. No, no es que te digo que uno es nuevo, lo saco. Sigan así, sí. Están amarrando el centro, la amiga Mayra. Toma esto, toma esto. Esa sí. Aquí están acomodando las florecitas. Sí, este es el horno que lleva la cruz de nuestro señor. Y ya va quedando un resplandor. Y ya va quedando un resplandor. Por eso hacen la cruz de cuando esto significa de cuando se surgen. Por eso cuando se manda santa, se pone la corona, pero no somos tontos. Nos ponemos de hojita, no de espina como... Ahí está, ya quedaron los tres. Borracho, pero no tonto. Acá está la tijera. Gracias. Agárenle este. Ya no va a tener mucho oído. Ya no va a tener mucho oído. Adelante con su. Vamos a grabar. Salud pues. Salud. Y a salud de esta fiesta que estamos aquí. Gracias a este muchacho que se compromete. Porque no cualquiera. No cualquiera se compromete. Y gracias a este mayor. Porque ahora sí. Es mayor de autoridad. No de su casa. A una autoridad. Está prestando un servicio a su pueblo. Y como todos los ciudadanos. Tenemos que hacerlo. Como obligación. No porque muchos dicen. No es que es mucho gasto. Bueno y ¿quién lo va a hacer? Por nuestra casa. No. Hay mucha gente que. No quiere. No más no quiere. De verdad no. Es que no tengo. Pues si nadie tiene. No. No. Todo es un esfuerzo. Salud. Salud. Sí tiene. Pero que engañó usted. No tenía nada. No es que. Lo bueno que va a salir en el video. Bueno. Ahí. Salud. Enseña a hacerlo. Salud. Salud. Salud tío Leano. Leano. Sí oye tío Leano. ¿Leano? No. Está bravo. En el oído. ¿Por qué está bravo? ¿Eh? Porque no le pica mejor rabo. No, pero parejo Bueno, yo voy a cumplir con mi obligación Yo no tomo Ahí está, la primera Yo no tomo ¿Y ella es la del ejemplo? No Ahí está La segunda sí La segunda sí Aquí te va a repartir este Tu cumpleaños Está chulo el deseo Está chulo por eso Está tentación No, es una chulada Sí Y gracias a Dios que aquí se toma lo natural Exacto Porque lo eso que viene de fuera Ahí traemos un poco Traemos, dijo la puta No, no, porque es de ese blanco Podemos encharla Y nos trajimos una bolita Salud Salud Sí, sí, salud Como en tres ¿Dónde está? ¿Eh? Porque sí, porque lo va a revolver Para vergüenza Aquí ya terminaron Están forrando el resplandor La amiga Mayra Experta ya Casi Aquí con tío Liano Así deberían de todos los jóvenes participar Para que las Sepamos cómo es que se hacen las cosas Porque Luego no sabemos Y así ya más sea Algo que se nos quede ¿Ya ves? ¿Muyó no? Otra más limpia está Vamos a forrar todo Este Todo aquí Vamos a forrar ahí Hasta abajo Ya queda el resplandor del mayor No sé No, pero es que también Que hojas Trasieron No 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 Mira Mira por eso te digo Que bueno Tú lo sabes Él lo sabe Ahorita Antes Y si hemos vivido engañados Por eso señores sacerdotes Antes cómo hacían la misa En latín ¿Quién entendía? Nadie Nadie Por eso me ha gustado Ocupar a este señor Porque yo le he dicho Unas palabras Por favor dime algo En latín Como lo se hacía En la iglesia antes Cuando las vísperas Las vísperas De matrimonio Iba A veces hasta Los cantores Se le llaman a esas personas Cantores Que Que le contestan A la música Cantores Uno era Tornalindo Muchas tradiciones Que ya se Van perdiendo Pero Aquí ya están Los canastos Listos No se terminó De amar La palma A ver mayor Que tal vez Su resplandor No Está bonito Está bonito ¿Verdad? Está bonito Su resplandor Este va a cargar mañana Ajá Desde ahorita Porque ya De aquí Para la iglesia Ah ya Y ahí se quedan La iglesia Se bendicen Mañana Y de ahí Para la misa Ajá Para su bendición Este es el resplandor Está muy bonito Ella ya Ya cumplió Con su deber A ver Mayra A ver Una Dos Tres Ahí está O sea Quedó Su resplandor Lo van a llevar A la iglesia Lo van a dejar ahí Porque mañana Lo van a carriar A la capilla Aquí en la comunidad Lo van a bendecir Y ya se va a repartir Aquí está La mayor roma Del patrón De este año 2023 Terminamos Te tocó a ti Por tradición Hacer el esquina Sí Bueno Busqué a tío Oliano Y él nos apoyó Viendo El resplandor Ya no entregamos Entonces el mayordomo El mayor del alcalde Ayuda con el resplandor Ya no te toca Con el presidente No No Son los libres Entonces ya está Buscamos ayer En Monopla Y no había Ah ¿No había? Pues no Busquense mejor Busquen quien los haga Que van a bailar Es que Estaba buscando Esa mentira Y eso No me hace ¿Cómo estás figurando? No 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 Mira Van a bailar con sus topiles Ya van a bailar Ya vienen los topiles Los topiles van a bailar con su canasto Ahí viene Ahí va el primer topil Les toca bailar Y a sus esposas cargar los floreros Las esposas de los topiles Aquí está la mayor roma Del patrón de la comunidad de San Bernardo El mayor Los topiles están cargando los canastos Y ahora sí van a bailar Con sus palmas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y aquí ya llevan la palma, la van a llevar a la iglesia. ¡Ni modos! ¡Gracias! ¡Ni modos! ¡Gracias! 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 Ya vienen a dejar la palma a la iglesia para que mañana se lleve a bendecir y ya se reparte. Aquí están los mayores, las topilas con sus jarros. ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Van a darla donde van a cargar al Jesús de Nazareno. Este es el que van a cargar mañana. Para la bendición, para la bendición que va a ser aquí en la capilla. Este es el que van a cargar mañana. Este es el que van a cargar mañana. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a los sagrados, Señor. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Gracias y alabanzas te damos, gran Señor, y amamos tu gran poder, pues tu caridad y amor nos has dejado atardecer. Así te pedimos, Señor, que por tu Santísima Madre y por el Eterno Padre nos dejes anochecer, alabando a tres personas que es Jesús, María y José, que es Dios por todos los siglos y los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreces las oraciones que hacemos en nuestras ciudades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las todas las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos todos juntos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre de Dios. ¿Qué, vas a vender palmitas? Sí. Sí. Aquí la amiga Remy hizo estas palmitas, miren. ¿A cómo les vas a dar? Veinticinco cada uno. Veinticinco están bien bonitas. ¿Qué hay más? Para que entre de un año la contraten para que reigasen las palmas de los mayores. Ajá, para amarrar la palma del mayor. Bueno, aquí te dejamos. Remy, nos vemos. Y pues bueno, con esto concluimos el video de hoy con los mayores del alcalde. Los acompañamos al amarrar la palma y todo eso. Espero que les haya gustado el video. Acuérdense que ahí me pueden seguir en las redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Entonces estoy como Benchindis. Y pues este video lo voy a publicar en YouTube. Y pues mandar saludos a todos los que me siguen. Muchísimas gracias. Y pues aquí andamos dando a conocer nuestras tradiciones de nuestra bella comunidad de San Bernardo, Mixtepec. Y pues sin más que decir, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bueno, yo ya había concluido mi video, pero aquí ya está el altar que hizo tía Neva. Y ya están adornando. Por último el adorno. Y aquí está el altar que mañana aquí van a recibir las varas. Bienvenidos a este sub-video en esta sub-página. Ya nos encontramos en el segundo día acá en la casa del mayor del alcalde de Pablo Natividad y Erisela Hernández. El día de hoy se va a entregar la palma. Vamos a ir a la misa, va a haber un recorrido. Vamos a ver todo esto, lo que sucede en esta bonita comunidad. Y muchísimas gracias por ver los videos, compartirlos, comentar y reaccionar. Y pues sin más que decir, empecemos este día. Vamos, Diana, tú puedes. Este es el pinole y el atón. Y el chocolate. Un pico, atón y con pinole. ¿Cuántos faltan tía? No, 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 no. Y aquí están calentando las tortillas. Déjenme y les comento que la amiga Gladys es muy, este, trabajadora. Demasiado trabajadora. Y también está la amiga que nos acompaña desde Magdalena, Mixtepec. ¿Yaneva ya está lista? ¿Ya está aquí con la lista? Ah, sí, aquí estamos. Hay que checar. Vaya. Este lado ya están los cartoncitos. Aquí va hasta la barra. Ahí está, este lado está la área de las tortillas. Aquí está la comida. ¿Y de este lado qué hay aquí? Ah, el atole. Aquí está el atole. Aquí ya están cocinando la carne de puerco. Aquí están los dos braceros. Rapidito, tía Luisa va a hacer este, la comida para el día de hoy. Está limpiando las mesas. Aquí está el alcalde, el mayor y sus topiles. Ya listos para el día de hoy. Ahí dicen su camisa. Mayor del alcalde. En la chirimía está tío Carlos y tío Pedro. Ellos son los de la chirimía acá en la comunidad de San Bernardo. Pero este lado están haciendo los... Tío Saúl está haciendo más figuritas. Miren, se vean esto. Esto es un cristo. Y aquí está otra. Es la misma figura, ¿verdad tío? Sí. Es la misma figura. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Hatu! Los chavalones que están amenizando este hermoso evento. Tradición. Aquí está Pablito, Fido. Todos. Tío Chiva, ¿pueden mandar saludos a mi cámara? Saludos a todos los que siguen a Ben Chiquito. Y Benjamín Pérez. Benjamín Pérez. ¿Dónde nos pueden seguir a ustedes? Este, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Puedo decir? ¿Dónde será? Bueno. Todo el camino. Ya dijo eso. Ya dijo eso. No, ellos tienen una página en Facebook y TikTok que están como los chavalones oficial. Sí. Ahí los pueden seguir. De todos modos ahí dejo los links de los etiqueto, perdón, para que entren rápidamente a sus páginas. Sí, aquí es. ¿Y qué canción nos van a deleitar? Van a tocar un bolero que ya más o menos una vez. Nuestros grandes éxitos. No, no, no. No, no, no. Sonríe, José. Que estás contento, que vas a recibir la palma. Un rico chocolate. Caliente. Caliente. Vaya gente madrugadora. Cuando madrugas Dios los ayuda. Su chocolate es matole. ¿Nos puedes dar una demostración cuanta rica están? La topila anda muy trabajadora el día de hoy. Aquí está el amigo Rubi. Vamos a ir a la capilla, ¿no? A la capilla vamos. Que se van a entregar las palmas. Ahí va la mayora. Que este año le tocó gastar. Se le agradece porque es un gasto para la comunidad. Un gasto grandecito. Aquí va la topila. ¿Tu tía qué es? Mi hermana. Es mi hermana. Ah, que diga, tu hermana es este... Y la del alcalde. La del alcalde. Ahí vienen todos acompañados. Van a acompañar a esta bella entrega de palma. Y aquí pues los chavalones. Dos. Que se van a este... ¿Qué pieza van a tocar? Este... Barrilito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya están acá y sigan para adelante para adelante ahora mucho de repente el gráfico y el santo está el santo traelo viendo por ahí de este lado bueno pues saludamos a cada uno de ustedes de manera muy especial hoy a quien por las costumbres le corresponde este día al mayor del alcalde me parece no donde está don Pablo allá entonces los saludamos te saludamos deseamos lo mejor para ti para tu familia saludamos también a la autoridad al alcalde primitivo se me perdió se quedó por ahí ah ya está los saludamos a ustedes y a cada uno de los hermanos que nos hacen la su presencia saludamos a los niños de catequesis que colaboran siempre y de esta forma vamos pues a iniciar la celebración de nuestra semana santa en san bernardo mixtepec en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo Amén Amén queridos hermanos y hermanas después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y su vida oremos Dios Todopoderoso y Eterno santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo el que vive y reina por los siglos de los siglos ¿Qué le echa dice? ¿Qué le echa? yo paso por un discéfito ese va a pasar ¿Qué es Efex? ¿Qué es Efex? ¿Qué es Efex? ¿Qué es Efex? Hermanos, yo voy a pasar bendiciendo los ramos, las palmas que ustedes trajeron. No se muevan de sus lugares. Les quiero recordar que este día de ramos, la misa ya comenzó. Entonces, que nuestra procesión, pues, sea con devoción, porque ya la misa inició. Inició aquí, con esta bendición de palmas. Mientras voy bendiciendo, también nos vamos a ir organizando. Primero va la banda. Después de la banda van las autoridades. Después van los apóstoles. Y los monaguillos van detrás de los apóstoles. Inmediatamente, pues, va el santo. Y así, después, todos los demás vamos a ir con esta devoción. Entonces, mientras la banda ya nos entona un canto, vamos a bendecir los ramos que ustedes han traído. Vuelvo a pedirles, pues, que continuemos en este espíritu de oración, porque la misa ya comenzó. Gracias. 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 Y, pues, ya vienen en procesión. aquí vienen los alcaldes, los mayordomos, saludos. El del santísimo, el del patrón, saludos. Saludos. Saludos, profe. Saludos. Ahí vienen los demás. Mi tía. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Y, acá vienen los apóstoles. Apóstoles. Los doce apóstoles. Los apóstoles van muy contentos. ¿Van contentos? Sí. Ahí van. Adiós. Adiós, adiós. Aquí ya van los... Jesús por siempre, rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tía, pero mire que le traje. Gracias. ¿No me han dicho eso? Sí. Ay, gracias. Sí, tía, no. ¿Por qué nomás una? ¿Por qué nomás una? ¿Por qué nomás una? Que me convence que puede irte. No, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues nomás una me tocó. No, ¿qué? Van a decir, es aprovechado. Aquí está mero el mole. El molux. ¿Qué tal está la carne, Pedro? Un chino. Un chino sí. Un chino sí. Chino mx todavía no hacen la recibí. Deje que reciben y ya toma. Aquí ya están las caseras esperando las varas. ¿Sí, no? Ahí ya vienen por ahí. ¡Gracias! 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 Y así es el recibimiento Bendicen las barras que tienen mando Las que hacerán los esposos de los que tienen cargos ¡Ah! Una bonita bien chiquita ¡Gracias! 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 Por favor, para hacer unner distributo ¡Parnate! ¡Gracias! 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 ¡En el aire! el día de hoy nos encontramos con tío chino mix cómo se siente bien como siempre chino para llevar señas a la casa y lo van a poner en el altar y ahora me partí también aquí en los que se quedan les reparten su palomita y aquí ya están calentando las ricas tortillas caseras hechas a mano por las bellas mujeres oaxaqueñas tiene va que se siente estar aquí y aquí está el mole un pequeño caso de mole ay dios mío y en este lado está las mesas las mesas vip pues aquí están mejor son por escenas la amiga lily un rico mole de tía un pequeño caso y aquí ya está la tía haciendo las porciones de plavos ay ya se antoja una calientita y un pedazo de cal y un embarazo y un este no ahorita cómo vamos tía mira por favor ni me abre con ustedes se aneba calientitas vamos a comer vamos a comer un pequeño caso de carne de puerco el caso está bien grande no ya me lo vamos a ver cómo es que reparten los sagrados alimentos y gracias a tía luisa que este prestó sus manos su este su forma de realizar el mole por eso está ahí el caso que se ve pero pregunta de la rosa que ya tomé bien rosa rosa de este Ande hasta por ahí esta chul mira chul mira chul toma a Gladys ya no le ofrezcan aquí la tía me va a inducir salud porque es la mayordoma de este de Santísimo salud gracias salud Salud, salud. Adelante, adelante, la topila. No, yo aquí pasando. 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 ¡Gracias! 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 Saludo. 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.